Segundo módulo, la doctora Eleonora Cunto, que es jefa de terapia intensiva del Hospital Muñiz y es secretaria del actual Comité de Infectología Crítica de la SATI y futura directora de este comité. Y la doctora Karina Balassini, que es también médica intensivista, es miembro del Comité de Infectología Crítica y es médica de planta de nuestro servicio de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata. Ellas van a presentar a las disertantes de este módulo, que es actualización en infectología crítica en COVID. Karina y Eleonora, las dejo a ustedes a cargo del módulo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Nosotros, en primer lugar, bienvenidos a todos. Gracias por invitar al Comité de Infectología Crítica. Y en primera instancia vamos a escuchar a la doctora Wanda Kornstein, que Wanda es una médica infectóloga, es jefa de control de infecciones del Hospital Austral, es miembro del Comité de Infectología Crítica de la SATI, y además es miembro de la Comisión Directiva y de la Comisión de Infección Asociada de la Cuidado de la Salud de la Sociedad Argentina de Infectología. Así que bueno, de ella vamos a escuchar equipos de protección personal. Así que bienvenida Wanda. Hola Karina, buen día, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este espacio de la SATI. Voy a compartir mi pantalla, así van a poder ver mi presentación. ¿Se ve? ¿Se ve, Karin? Sí, sí, se está viendo bien. Se ve perfectamente. Perfecto, bueno. La idea es un poco actualizar el tema del equipo de protección personal para prevenir la infección por SARS-CoV-2. Bien. Algunas premisas antes de empezar tienen que ver con algunos puntos importantes que ahora con la cantidad de casos que hay diariamente y que estamos todos un poco más en alerta, son importantes considerar, ¿no? COVID-19 es una amenaza que debemos enfrentar los profesionales de la salud, de todas las especialidades, de todas las disciplinas. Hoy está ya acechando en todos los hospitales y debemos, por lo menos principalmente en AMBA, aunque no sabemos dónde va a terminar, ¿no? Atender a estos pacientes con el mayor profesionalismo es, la verdad, que nuestra responsabilidad, pero también sentirnos protegidos es una obligación de los sistemas de salud hoy en día. Y también tenemos un problema extra que es que cuidar los insumos y usar las precauciones adecuadas según el riesgo de exposición es fundamental para poder disponer de equipos en el momento que lo necesitemos y así evitar el contagio. O sea, sobre esta premisa es lo que nosotros vamos a trabajar en cuidarnos y cuidar al paciente. Y es importante saber que no alcanza solo con tener un buen equipo de protección personal, sino como dijeron algunos de los oradores anteriores, es que es fundamental capacitarnos y demostrar competencia en poner y quitarme el equipo de protección personal. Y para eso tenemos que trabajar todos juntos, enfermería, médicos, kinesiólogos, técnicos de laboratorio, todos para poder ayudarnos y entrenarnos mutuamente en la que más que nada es en quitarnos el equipo, no tanto en la colocación, porque ahí claramente la contaminación es mínima, pero sí en quitarnos el equipo adecuadamente. Como una forma de recordatorio, este virus no es un virus que vuela ni que salta, sino que es un virus que se contagia de modo directo a través de las gotas que exhalamos al toser o al hablar, o sea esas gotas respiratorias que son gotas grandes, y también a través del contacto indirecto, cuando tomo contacto con superficies contaminadas, ya sea mi mano, si usé para taparme la boca y tomo contacto con otra mano, o también lo que es picaportes, la cama, la baranda de la cama, el colchón y todo lo que rodea el entorno del paciente. Esas son los principales modos de transmisión. La realidad es que nosotros coronavirus conocemos hace un montón, desde el área de infectología, y que yo fundamentalmente ahora hago control de infecciones, sabemos cómo prevenirlo, sabemos cómo prevenir influenza, y la realidad es que esos son los mecanismos en los que se transmite el virus. Después vamos a medir, igual vamos a hablar de las precauciones especiales bajo determinados procedimientos. En esto se basa el equipo de protección personal que vamos a utilizar para estos pacientes. En lo que se llama precauciones estándares, que son los que cambiaron la historia de las enfermedades infecciosas y la transmisión hacia el personal de salud. Esas precauciones estándares hicieron que el personal de salud no se contagie ni de hepatitis B, ni de hepatitis C, ni de rotavirus, ni de sincicial, ni de todos los virus, ni de todas las bacterias que antes fácilmente adquiría el personal, y ahora la vamos a charlar. Y después lo que se llaman precauciones adicionales, que tienen que ver con el mecanismo de transmisión de estos virus, o de cualquier otro germen, que tenemos básicamente tres, que son gotas, contacto y respiratorias. Las precauciones estándares las debemos utilizar para cualquier paciente, tenga o no COVID, y las debemos tener presentes siempre. Fundamentalmente son estas seis, que es la higiene de manos, el uso de guantes y camisolín cuando vaya a tener contacto con fluidos, secreciones o excreciones de los pacientes, independientemente de su estado de salud, el uso de antiparras y barbijo de quirúrgico cuando sospecho o anticipo salpicaduras, el tema del manejo adecuado de elementos cortopulsantes, el no reencapuchar una aguja, el manejo adecuado de residuos patogénicos, la desinfección y esterilización del instrumental, y la limpieza y manejo de ropa, vajilla y superficies. Esto se aplica a todos los pacientes, a todos los que tengamos internados en el hospital. Un mínimo recordatorio, porque no podríamos hablar de equipo de protección personal, sino hablamos de higiene de manos antes, hay cinco momentos que debemos cumplir siempre, que es antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición con fluidos corporales, después de tocar al paciente, y después de tocar el entorno del paciente. Esto que parece sencillo, el resumen de cuándo me tengo que lavar las manos, es siempre, siempre hay que lavarse las manos, higienizarse las manos, porque es lo que va a realmente cortar la cadena de transmisión de lo que haya tocado con respecto a mi persona, ¿no? Y fundamentalmente, que no es menor, es la técnica con la que me lavo las manos. Yo trabajé, ahora trabajo en el hospital Austral, trabajé durante muchos años, casi 18 años, en el hospital, en un hospital público de la capital federal, y la realidad es que uno ve que hay una deficiencia, ya sea en cualquiera de los entornos, hay una deficiencia en la técnica de higiene de manos. Creemos que hacer este movimiento es lavarse las manos, y claramente es ahí donde relajamos una medida básica, que es lavarnos las manos entre procedimiento que haga, cuándo me saco el equipo de protección personal, cuándo tomo contacto con el paciente, o incluso, imagínense si se les rompe un guante atendiendo un paciente, es realmente la higiene de manos lo que va a prevenir que me contagie de lo que haya tocado. Entonces, recordar y trabajar mucho en la técnica de higiene de manos, que la técnica no importa el orden de los momentos, sino que importa que me limpie toda la superficie de las manos, y por lo menos debe durar 20, 30 segundos, o sea, hay que ver realmente que estemos haciendo la técnica correcta, y eso es una medida básica que nos va a prevenir en esta época de COVID y en cualquier otra época o cualquier otra pandemia que llegue. Estas medidas adicionales que hablamos al inicio tienen que ver básicamente con la evaluación del riesgo y qué equipo de protección usar. La pregunta siempre es cuándo y qué me tengo que poner, y eso tiene que ver con tres cosas. Principalmente el modo de transmisión de la enfermedad, que dijimos que es a través de gotas y a través del contacto, el tipo de interacción que voy a tener con el paciente, no es lo mismo que yo vaya a controlar una bomba de perfusión o una bomba que vaya a tocar al paciente o que vaya a intubarlo, son tres situaciones diferentes, y también tiene que ver con la cantidad del fluido corporal que se generará cuando yo tomo contacto con este paciente. Estas tres cosas, esto lo propone la OPS, y creo que es fundamentalmente las preguntas que nos tenemos que hacer si uno quisiera reflexionar sobre el uso del equipo de protección personal. Esto no ha cambiado desde que inició la pandemia y no ha cambiado para este virus que tiene esta forma de contagio, que es que cualquier paciente que sea sospechoso o confirmado de COVID-19, uno debe aplicar precauciones estándares, medidas de contacto y gotas, y cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19, y voy a hacer un procedimiento generador de aerosoles, tengo que usar precauciones estándares, contacto y precauciones respiratorias aéreas. Ahora vamos a extendernos un poquito en cada cosa. Los principios generales del uso del equipo de protección personal tienen que ver con la higiene de manos, realizarla siempre, retirar y reemplazar cualquier insumo dañado o roto de tan pronto como uno se dé cuenta que está dañado o roto, retirar todo el equipo de protección personal lo antes posible, después de completar el cuidado, y evitar contaminar el medio ambiente fuera de la sala de aislamiento. Y por último, desechar todos los artículos del equipo de protección personal, cuidadosamente, y realizar higiene de manos, inmediatamente después. Por supuesto que desechar todos los artículos no aplica a las antiparras o a las máscaras que tienen reuso. ¿Qué son las precauciones de contacto en era de COVID? Las precauciones de contacto las conocemos todos muy bien, porque las hemos usado para multiresistente, así que no me voy a explayar mucho en lo que significa una precaución de contacto, pero sí con algunas características que tienen que ver con los insumos o cómo lo vamos a usar para esta era COVID, Los camisolines. Los camisolines deben ser de uso único, no necesariamente, no tienen que ser estériles, por supuesto que no estoy hablando de maniobras de colocación de una vía central o de procedimientos que son estériles, sino que estoy hablando de equipos para tomar contacto con el paciente o tener una atención al paciente, atender a un paciente, deben ser de manga larga, tienen que tener puño, tienen que idealmente ser por debajo de la rodilla para poder protegernos en toda la superficie fundamentalmente anterior y también con sujeción posterior. Cuando hablamos de camisolines, hay una diferencia, obtenemos dos tipos, que son los camisolines de contacto y los camisolines hidrorrepelentes. La realidad es que hoy hay varias guías internacionales que recomiendan el uso de camisolines hidrorrepelentes para la asistencia de pacientes COVID, pero también dicen que en situaciones de pandemia y escasez de recursos, el CICI, por ejemplo, y la Organización Mundial de la Salud, recomiendan el uso de camisolines de contacto en la asistencia de bajo riesgo a exposición a fluidos y asegurarnos que tengamos camisolines resistentes a fluidos para maniobras de aerosolización o maniobras de riesgo de salpicaduras. Por lo tanto, nosotros podemos pensar en la utilización de camisolines hidrorrepelentes en el caso de exposición a fluidos y salpicaduras y utilizar de contacto cuando hacemos maniobras que no generen esta situación. También está la posibilidad de usar delantales plásticos si los camisolines no son hidrorrepelentes y la tarea puede dar lugar a salpicaduras. Y recordar que se puede utilizar con más de un paciente en casos de cohorte, por ejemplo, si yo tengo una sala abierta donde tengo una sala COVID, donde tengo 4 o 5 pacientes internados, uno podría utilizar ese camisolín hidrorrepelente si no estuve un contacto directo con el paciente y así optimizo el uso del equipo de protección personal. El camisolín, como dije, de contacto es de un solo uso en general, tiene que ser tricapa, con una barrera idealmente absorbente y en el caso de los hidrorrepelentes nosotros hacemos unas pruebas sencillas para saber si el camisolín es o no hidrorrepelente, tiramos agua en el buen sentido y vemos si pasa, lo hacemos varias veces y también lo que estamos probando y hemos hecho son pruebas para reutilizar estos hidrorrepelentes ya que son caros y ya que son bastante gruesos y cuando uno va, hay de distinta calidad, pero si hay algunos que son gruesos, de buena calidad y bien hidrorrepelentes son como una bolsa bien gruesa, en ese caso hemos probado lavarlos al lavarropa, sabemos que el COVID a 60, 70 grados por 30 minutos deja de existir, desmuere claramente, entonces hemos hecho pruebas con lavado y mientras que conserve la forma y la hidrorrepelencia uno podría hacer, por ejemplo, un uso y dos rehusos de ese camisolín. Con sumo cuidado en el protocolo de manipulación y de lavado de. Los guantes, los guantes sabemos que podemos usar de látex, se utilizan de vinilo y de nitrilo para pacientes alérgicos al látex, idealmente que cubran los puños porque si no queda una superficie entre el camisolín y el guante que puede generar un riesgo para el personal de salud y por supuesto hay que cambiarse los guantes entre un paciente y el siguiente, realizar higiene de manos y colocarse, por supuesto, un par limpio. No, nosotros desde la SATI y también desde la SATI que hemos tenido nuestras discusiones, yo no estoy a favor de aplicar productos como el hidroalcohol o alcohol en gel sobre el guante, eso puede secar el guante y puede predisponer a que se rompa fácilmente y la realidad es que si uno utiliza el guante, se lo saca y hace la higiene de manos correcta, eso sería la mejor manera para prevenir la infección o para prevenir la diseminación. Recordar que no se deben reutilizar los guantes desechables, por supuesto. Con respecto a las precauciones de gotas, que es la que aplica el uso del barbijo quirúrgico a la medida, como medida adicional. El barbijo quirúrgico, creo que hoy en día los barbijos es un capítulo gigantesco donde estamos aprendiendo desde barbijos de uso social, de barbijos quirúrgicos y bastantes diversas marcas y calidades y después vamos a hablar de otro tanto del barbijo N95. Lo que debemos recordar que el barbijo quirúrgico, el origen del barbijo quirúrgico fue la prevención de la infección de sitio quirúrgico, se utilizó en la época de guerra, cuando se veían que las heridas se infectaban, entonces el personal de salud utilizaba algo que proteja boca y nariz para que la persona que estuviera en ese caso operando no le transmita nada al paciente y por otro lado, cuando se originan salpicaduras o derrames, la persona que estaba del profesional de salud tenga cierta protección. Ese es el origen del barbijo quirúrgico, es importante colocarlo adecuadamente, yo acá justo no puse una foto, pero el barbijo no se ata arriba, el barbijo debe atarse en forma paralela, las tiras, porque si uno lo ata hacia arriba queda un agujero en el medio donde claramente pierde la protección desde los costados. Entonces es atado de forma paralela, son de uso único, exclusivo y descartables, es cierto que nosotros en este momento estamos utilizando barbijo a veces quirúrgico y a veces de otras características para tenerlo todo el día en el hospital o para ir por la calle, lo que uno debe saber es que cuando el barbijo se moja, se mancha o se rompe, hay que cambiarlo sí o sí y cuando uno va a atender pacientes COVID positivos o sospechosos, ese barbijo tiene que ser de un uso único, o sea, salgo de ver al paciente, lo tengo que tirar y colocarlo uno limpio. Al tirarlo, por supuesto, al retirarlo, no se debe tocar la superficie externa, desatar los lazos inferiores y superiores y quitarse los sin tocar el frente, teniendo en cuenta que puede estar contaminado y que esto puede variar si yo utilizo una máscara, porque ahí la posibilidad de contaminación del barbijo es mucho menor. Todos los pacientes sospechosos y confirmados de COVID deben usar barbijo quirúrgico al salir de la habitación o traslado del hospital, o sea que si yo voy a trasladar a un paciente, por supuesto que no esté intubado y es COVID positivo o sospechoso, el paciente debe utilizar barbijo. ¿Y por qué se usa esto? Acá podemos verlo en la figura, en general, cuando uno utiliza este barbijo, como yo les decía, evita la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, en la nariz y garganta, sabemos que este virus cuando uno tose, cuando uno habla, elimina esas gotas que pueden contener el virus, entonces cuando uno coloca un barbijo en el paciente y aparte colocamos un barbijo en el personal de salud, minimizamos mucho la posibilidad de contagio. o sea que suma protección al usuario en la inhalación de partículas siendo generalmente el aire en el interior del barbijo de uno a cinco a tres veces más limpio que en el exterior y durante la exhalación protege a la salida de partículas entre tres a ocho micras. Es importante, no voy a extenderme mucho porque sé que esto puede ser complejo y aburrido también, pero la característica del barbijo quirúrgico es que tiene una funcionalidad, que tiene una tela que se llama, es una tela no tejida, es un producto de polipropileno, de una estructura textil producida por entrelazado de fibras y filamentos continuos y que es lo que llamamos SMS, ese es el famoso tricapa Spanbone, Melblom y Spanbone que la realidad es que la capa intermedia, la capa media es la que es el filtro producido por el proceso de Melblom. O sea que el barbijo quirúrgico tradicional, el que está avalado por Anmak o que tiene un sello Anmak es el que tiene tricapa donde tiene un filtro en la capa intermedia que hace que proteja más y el gramaje en general es de 18 gramos la capa interna 25 la media y 25 la externa. La capa externa protege las salpicaduras y la capa interna es un filtro y la capa media es un filtro y la capa interna es que protege estas mojaduras o que se moje frecuentemente. Recordar que este barbijo tiene que tener cierta facilidad para que uno respire y lo pueda tolerar un tiempo prudencial. Con respecto al barbijo N95 es el que utilizamos para disminuir o reducir el riesgo de inhalar partículas peligrosas en el aire en la indicación de su uso de pacientes con aislamiento respiratorio lo usamos y seguimos usando para tuberculosis para otras enfermedades de origen viral que se transmiten por vía respiratorio como el sarampión y el aislamiento de gotas ante maniobras que generen aerosoles y esto es lo que se amplía en el caso de COVID que con maniobras que generen aerosoles debemos usar un barbijo N95 y cuáles son estos procedimientos es la broncoscopía la resucitación cardiopulmonar todas las maniobras todas las formas de ventilación no invasiva la intubación la ventilación manual el esputo inducido y la toma de muestra respiratoria aspiración abierta y las necropsias la máscara N95 generalmente no se recomienda para el uso del público se debe reservar exclusivamente para el personal de salud realizar verificación del sello cada vez que se usa cada vez que nos colocamos un barbijo N95 que se debe colocar primero obviamente cuando está limpio y no cuando lo estamos rehusando que ahora lo hablamos pero si es el primer uso lo agarramos por la parte externa lo colocamos pasamos primero la tira inferior luego la superior y hacemos la prueba de fuga que es exhalar fuertemente para ver que nos salga aire alrededor del barbijo o inhalar y a inhalar con fuerza para ver que colapse entonces de esa manera nos aseguramos que el barbijo está sellado en nuestra cara y no va a haber fugas no están diseñados estos barbijos para niños y ya se ha visto que en personas con vello facial que el sellado no es tan hermético digamos o no es tan protectivo por la presencia de este vello en la cara realizar la higiene de manos después de tocar siempre la máscara N95 usada desechar aquellas que tengan sangre secreciones respiratorias o nasales o fluidos corporales obviamente si está sucia manchada o rota se tiene que tirar ese barbijo y nosotros sugerimos si lo hace utilizar un protector facial limpiable o para proteger las salpicaduras del barbijo y si no tengo esa protección facial utilizar un barbijo por encima para proteger el barbijo el barbijo N95 o sea el barbijo N95 para prolongar su uso y proteger de salpicaduras debe utilizarse una máscara la máscara ayuda a proteger después va a tener también la máscara utilidad en proteger la mucosa de los ojos pero en el caso del barbijo protege de las salpicaduras y si yo no voy a usar máscara y voy a usar antiparras idealmente deberíamos usar un barbijo quirúrgico para proteger las salpicaduras y prolongar el uso del barbijo N95 no se recomienda desde ya utilizar barbijos N95 valvulados porque claramente me protege del exterior hacia el inter o sea del paciente que tose hacia a mí pero no protege de lo que yo pueda pasarle al paciente porque el valvulado hace que lo que yo exhale llegue al paciente si utilizo barbijos valvulados hay que colocar también un barbijo quirúrgico por encima la calidad del N95 lo traigo en esta charla porque sé que hay una variedad enorme MDN 95 circulando lo que se sugiere es que tiene que tener una validación NIOSH que es del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos es un código que tiene un número de aprobación que tiene un nombre de marca que tiene una letra mayúscula con un logo o sea tiene varias características acá está el link uno se mete y tiene todos los productos que están validados por NIOSH que son los únicos que prueban por lo menos la calidad y la seguridad de ese barbijo ¿qué pasa cuando lo uso el barbijo N95? hay dos tipos de uso es el uso extendido que está acá abajo como lo pueden ver que es que lo voy a usar cuando voy a tomar contacto cercano repetido con varios pacientes o con un paciente sin retirarlo entre paciente y paciente por ejemplo yo tengo una sala abierta que hay 10 12 pacientes COVID entonces me coloco y con riesgo en el lugar con riesgo en el lugar de tener maniobras que generen aerosoles entonces me voy a colocar el N95 y lo puedo usar en forma extendida de 4 a 8 horas consecutivas y también está la forma de usarlo en reuso que es lo que usamos siempre para tuberculosis que lo uso un ratito cuando entro a ver al paciente y luego me lo saco y puedo reutilizarlo en esa característica de reuso debo tener un lugar de almacenamiento para mantenerlo en un recipiente limpio transpirable como una bolsa de papel entre usos sin tocar nunca la superficie externa que es la que uno supone más contaminada siempre tocando las tiras y sacándolo del costado y luego guardarlo en ese sobre con un nombre personal es un uso personal y poder reutilizarlo ¿cuánto se puede reutilizar? si dice 15 días va a depender un poco del uso que se le dé pero hay lugares que incluso han utilizado más tiempo pero 15 días sería un tiempo provincial nosotros tenemos hay formas de reprocesar barbijos N95 hasta la fecha el único método validado y aprobado por FDA es el peróxido hidrógeno vaporizado lo más importante es tener un protocolo bien establecido de colocar el nombre al barbijo de ponerlo en un pouch de ponerlo de hacer un proceso estandarizado en el área de esterilización para que esto se pueda hacer y para que el barbijo vuelva a mí ¿cuánto se puede reutilizar o reprocesar? es un uso y dos reusos o sea un uso inicial y dos reprocesamientos acá les traigo la bibliografía esto es lo último del CDC perdón del FDA donde dice que el esterrat que es este peróxido de hidrógeno vaporizado es un método validado y que se están probando otros métodos que todavía aún no han salido con validación entonces para resumir barbijos tenemos tres tipos de barbijos así a grandes rasgos el comunitario el quirúrgico y el N95 las indicaciones del comunitario es la reducción de partículas generadas por el usuario no se adhiere generalmente al rostro es reutilizable y generalmente no tiene tricapa puede ser una capa o dos y el diseño generalmente es casero el quirúrgico la indicación es reducción de las partículas generadas por el usuario aislamiento por gotas está aceptado por la FDA no se adhiere no se sella al rostro pero se adhiere de la mejor manera posible en general es de un solo uso tiene tricapa y las limitaciones que tiene puede tener filtraciones y no está diseñado para personas con vello igual que el N95 el barbijo N95 es para aislamiento respiratorio aislamiento por gotas con procedimientos que generan aerosoles la seguridad se adhiere al rostro tiene pruebas de ajuste la durabilidad en situación de pandemia está la reutilización el uso extendido esa es la característica del barbijo y no está diseñado para niños ni para personas con barba ¿qué sabemos de las antiparras? las antiparras en general lo que hacen es tienen que ser contra la piel de la cara tienen que idealmente tener un marco de PVC flexible para encajar fácilmente en todos los contornos de la cara con presión uniforme hermético en los ojos y las áreas circundantes tenemos estos lentes de plástico que en general se podrían utilizar cuando hay muy baja riesgo de exposición a fluidos pero en el caso de aerosolización o exposición a fluidos real lo que sugerimos o lo que se sugiere es tener uno como los antiparras inferiores que son transparentes antiempañantes que se sellan bien a la superficie de los ojos el protector sobre el cielo o máscara protege ojo, nariz y mucosas está hecho de plástico transparente y proporciona buena visibilidad aunque hay de distinta calidad tienen que ser ajustables sujetables firmemente pero cómodos idealmente tienen que llegar hasta el cuello y tapar hasta toda la superficie de la cara hasta la oreja o sea antes que termine la oreja antiempañable fácil de limpiar se reserva generalmente para proteger a la exposición de fluidos y colabora como dijimos con la reutilización del N95 con respecto entonces perdón para resumir lo que es gafas o lentes y la máscara ambos tienen la misma función que es proteger la mucosa de los ojos del contacto directo de fluidos y de que nosotros nos contagiemos la máscara aporta una protección adicional que es la del N95 para evitar las salpicaduras en el barbijo ya sea quirúrgico o N95 la máscara no es la misma protección que un barbijo y eso es como concepto importante la máscara y las antiparras son las que se relacionan con la protección ocular y de mucosa y el barbijo fundamentalmente de la nariz y la boca las botas y las cofias la realidad es que no están recomendadas por la OMS su uso es muy controvertido pueden tener lugar para los momentos de mayor exposición a fluidos o a maniobras de aerosolización ojo claramente al retirarlas para no contaminar sus manos y después recordar realizar higiene de manos a inmediatamente luego de retirar botas y cofia no sería necesario utilizar las botas si tengo calzado impermeable la cofia generalmente es cuando la persona tiene pelo largo y la realidad es que las botas y las cofias es de un solo uso volvemos al cuadro inicial para resumir qué tengo que usar cuando voy a ver un paciente COVID positivo recordar el tipo de interacción el modo de transmisión y la cantidad de fluido corporal que se va a generar cuando tomo contacto con ese paciente y entonces esto lo hicimos desde Sadi me parece que está bueno para compartirlo cada uno puede tener la señal ética que quiera claramente pero utilizando estos tres niveles de protección nivel uno que es el contacto con paciente y sin riesgo de exposición a fluidos ahí vamos a usar protección ocular a menos de un metro de distancia del paciente barbijo quirúrgico camisalín de contacto y guantes esto siempre hablamos de casos sospechosos o confirmados de COVID si yo estoy en un contacto nivel dos que es un contacto con paciente y riesgo de exposición a fluidos corporales tengo que usar protección ocular barbijo quirúrgico camisalín hidrorrepelente guantes y botas en caso de salpicaduras recordar que la protección ocular se puede dar ya sea por antiparras o máscara facial y el nivel tres en maniobras que generen aerosoles debido a que las máscaras son tan heterogéneas nosotros sugerimos usar máscara facial más protección ocular o sea la máscara y la protección ocular el barbijo en el 95 camisalín hidrorrepelente guantes y botas o cubre calzados en áreas donde se generen muchos fluidos o en maniobras por ejemplo como de alta aerosolización o en maniobras de intubación esto es lo que usamos en el hospital austral que estuvo recientemente actualizado tratamos de hacer simplificar y decir bueno como me protejo entonces pusimos si van a realizar procedimientos generadores aerosoles que ahí están y ahora está resumido en ese cuadrito utilizamos un equipo de protección 3 y después nos preguntamos si voy a entrar a la habitación de un paciente COVID positivo sospechoso con patología pulmonar en estudio o paciente que es contacto con COVID positivo derivado de otro centro porque hemos tenido lamentablemente algunas sorpresas con los pacientes derivados de otros centros o ingreso reciente a área crítica hasta que el médico lo pueda evaluar si tiene todo eso por supuesto el paciente debe utilizar siempre barbijo y nosotros vamos a usar hacemos higiene de manos antiparras o máscara barbijo quirúrgico guantes limpios y camisolín común y utilizamos el hidrorepelente es un equipo protección 2 cuando se supone un riesgo de salpicadura y si no cumple ninguna de estas características higiene de manos y barbijo quirúrgico barbijo personal el que usa el personal de salud durante todo el día y cuando tenemos exposición a fluidos es lo que habíamos comentado de las precauciones estándares poner colocarse y retirarse el equipo de protección personal dijimos que es importante y es valiosísimo esto lo propone el CDC no es algo nuestro sino que ya es algo que heredamos del CDC y que estaba previo a la pandemia claramente colocarlo es en un orden fácil de camisolín barbijo máscara guantiparra y guantes y el retiro del equipo de protección personal es lo que es más complejo lo que nosotros sugerimos es hacer un checklist de retiro con ayuda de un operador externo o de un monitor externo para que colaboren la seguridad del retiro del equipo hay varias formas hay técnicas en un paso hay dos pasos cuando retiramos guantes y camisolín idealmente hay un video muy lindo del CDC perdón del New England Journal of Medicine que salió la semana pasada que es muy muy educativo acá hay un tema que es importante recalcar que nosotros en el caso de intubación se está utilizando doble guante por también una maniobra para sacar cuando uno utiliza el laringo así que este procedimiento es con un solo par de guantes lo mismo que en el caso de los videos que hay de New England Journal o del CDC entonces recordar que si uno agrega un par de guantes extra esto hay que ordenarlo nuevamente si uno utiliza un solo par de guantes es guante higiene de manos ahí podemos usar la máscara dejarla en un espacio para luego que se limpie o la protección ocular el camisolín en forma de de bollo sin tocar la superficie externa y siempre tocando la interna y luego descartarlo y el barbijo y la higiene de manos esto debido al tiempo que tenemos pero recuerden hay un documento si quieren consultarlo esto es una copia del CDC donde dice qué voy a hacer qué tipo de personal de salud soy qué actividad voy a hacer con el paciente y qué tipo de equipo de protección personal me tengo que colocar y ahí tiene que ver con el personal de salud que va a tener o no maniobras generadoras de aerosoles como comenté personal de limpieza qué hacemos con los familiares que en realidad no debería haber ningún familiar pero en el caso de que no haya otra opción o que no pueda estar el paciente solo por alguna razón tenemos que cuidar también al familiar qué pasa en el triage de los hospitales cómo se tiene que proteger el personal de salud ante pacientes con o sin síntomas el laboratorio las áreas administrativas toda esta información la pueden encontrar en el documento del CDC y traducida en un documento que hicimos para la Sociedad Argentina de Infectología lo mismo que en áreas como consultorios externos y áreas de sala de espera para terminar para ir redondeando digamos es importante tener en cuenta la costa efectividad o sea hoy en día no es un tema menor el equipo de protección personal tenemos que elegir de calidad adecuada con un costo accesible y que tenga una aprobada efectividad para tener o por lo menos dar la seguridad a los profesionales de la salud que utilizando el equipo de protección personal van a protegerse frente a esta enfermedad cuando nosotros pensamos en la pandemia también se piensan en escenarios de optimización de los equipos y tenemos tres escenarios importantes que son cuando tengo recursos suficientes y una demanda cubierta cuando tengo recursos insuficientes y una demanda cubierta o cuando tengo un recurso insuficiente y una demanda excesiva bajo estos tres escenarios nosotros planteamos el uso extensivo o el uso prolongado de ciertos insumos y la reutilización de ciertos insumos en el caso de que el recurso sea suficiente y la demanda sea cubierta es todo lo que hablamos recién estándar si es importante la corte del personal o formar corte del personal aquel que atiende COVID de los que no atienden COVID limitar el ingreso a la habitación utilizar siempre el barbijo para la atención del paciente sospechoso confirmado el barbijo N95 para maniobras generadoras de aerosoles la protección ocular los guantes y el camisolín con las características que hablamos recientemente este camisolín de un solo uso cuando los recursos son insuficientes y la demanda está cubierta recordar o empezar a tener estrategias de reutilización o reesterilización de N95 tratar de prolongar el uso del barbijo quirúrgico utilizando una máscara facial para evitar que se ensucie el camisolín ver estrategias de lavado de camisolín hidrorepelente y si no se depone de los camisolines hidrorepelentes considerar el uso de delantales para protegernos de las salpicaduras y en caso de cohortes abiertas utilizarlo para examinar a todos los pacientes de la cohorte y por último el escenario que no querríamos llegar que es cuando hay recursos insuficientes o demanda excesiva todo lo que hablamos previamente y está la aparición de estos mamelucos que yo no hablé mucho del mamelucos porque la verdad es que el mamelucos lo que se ha dicho o se ha promocionado generalmente el mamelucos se usa para fumigación o para la utilización de tóxicos y es para lo que se crearon los mamelucos los mamelucos después se están utilizando ahora para riesgo biológico la realidad es que estuvimos investigando mucho en esto de mamelucos hay muy pocos que dicen y hablan de prevención frente a riesgo biológico muchos que hablan sobre prevención frente a riesgo tóxico pero estos mamelucos salen al mercado como de un solo uso entonces realmente cuando uno piensa en reutilizarlos o de hacer un uso extendido la bibliografía es muy poca y la evidencia es muy poca entonces hoy el mameluco estaría en un escenario como este con recursos insuficientes con demanda excesiva sería de uso o un hospital COVID como mencionó Sebastián hace un rato que nosotros tenemos y el lunes se inaugura o se hace la apertura de un hospital COVID entonces uno podría tener un equipo que lo protege durante toda la jornada para estar dentro de esa área y que luego debería descartarse la utilización de productos como pulverizadores o como lavarropas para lavarlo la verdad que no está avalado por la gente que hace el producto y la verdad que no tendríamos que buscar la forma de asegurarnos de que eso queda en condiciones óptimas En resumen tenemos que tener en cuenta que los casos sospechosos de confirmados o confirmados de COVID-19 que requieren admisión a un área cualquier área del hospital sin procedimientos que generen aerosoles que es esto del medio higiene de manos camisolín barbijo quirúrgico antifarras o protección facial y guantes y en el caso de casos sospechosos o confirmados y hagamos procedimientos generadores de aerosoles el barbijo quirúrgico se reemplaza por un barbijo N95 El triage si no va a tener contacto estrecho con un paciente con higiene de manos y barbijo quirúrgico alcanza y para la toma de muestra respiratoria respirar una sofaríngeo y todo lo que estamos usando o disopar una sofaríngeo se utiliza un equipo de protección personal 3 Por último capacitar y entrenar capacitar y entrenar no es menor nos tenemos que juntar nos tenemos que unir nosotros en el caso del austral tuvimos mucho apoyo de la terapia intensiva del equipo médico y del equipo de enfermería en el entrenamiento del personal también hubo apoyo de los anestesiólogos y de muchas áreas involucradas en ayudar y en colaborar en que las cosas las hagamos bien y eso es un mensaje importante que más allá del equipo que tengamos el equipo de protección personal es fundamental el equipo interdisciplinario el equipo humano con el que nos rodeamos para ayudarnos a evitar ayudarnos a no cometer errores en esto que es tan complejo como sacarnos el equipo de protección personal Muchas gracias 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 Gracias